están bastante caras están a 17 me salen a 1700 pesos camisas pantalones por ejemplo esta cuesta 44 estas en 24 serían 2400 pesos mírense que esto cuesta 33 dólares y los niños que crecen tan rápido 41 dólares decir 4000 pesos cubanos están autorizados a tomar fotografía de los precios y los artículos que sean de su interés entonces qué estamos hablando porque no me dejan grabar hola todos bienvenidos a un nuevo vídeo si yo vamos a hacer vídeos y cuando nuevos vídeos es como que me siento mal yo a mí me pide hacer vídeos porque yo me siento realizada y feliz cuando grabamos ustedes y bueno si ustedes no me conocen yo soy Yoliene y en el día de hoy les voy a estar mostrando eso exactamente que ustedes vieron en el título las tiendas de aquí del hotel comodoro este hotel queda en playa al frente que del centro de negocio y a un costado queda el hotel meliá habana pero bueno como ustedes pueden ver por aquí por detrás de mí hay muchas tiendas lo mismo de perfumería de zapatos de marcas conocidas como la jennifer como la yo yo como hay miles de cosas y entonces yo quiero mostrarles eso porque como ya les mostré cómo es que los cubanos compran las ropas en las ferias les quiero mostrar también cómo son las tiendas del estado ahora qué pasa estas tiendas acá recuerden no son en moneda nacional pero los otros días yo vine con víctor por aquí estábamos dando una vuelta y nos dimos cuenta que hay cosas que sí son caras pero hay cosas que prácticamente nos surten más efecto comprarlo aquí que comprarlo en la feria y ahora les voy a explicar por qué por ejemplo estos zapatos que yo me compré véanlo son unas copias requetequetequetequetequetequep copia véanlo bien ahí son unas súper copias y me costaron seis mil quinientos pesos seis mil quinientos pesos si el dólar ahora en la calle está a 100 dólares cada mls me sale como a 60 dólares estos zapatos y son unos zapatos que son copias que son una mierda entonces nosotros ya venimos y vimos una fila como en 60 o más o menos por ahí y nosotros dijimos no te creo nosotros comprando estos zapatos en la feria que son zapatos copia que son zapatos malos y en estas tiendas están esos zapatos que son originales al mismo precio y dijimos espérate vamos a valorar un poquito a las tiendas porque vemos que aquí hay cosas que nos surten más efecto comprarlos aquí que no comprarlo por la feria porque al final aquí estamos comprando el mismo precio o quizás un poquito más caro pero son originales sabemos que nos vamos a comprar unos zapatos que nos van a durar cinco años por ejemplo para estos zapatos me va a durar un año y si acaso en el día de hoy no ando sola ando con torini y bueno pues nada dale visto que ya nos vamos a recorrer las tiendas otra cosa yo en este vídeo lo voy a dejar también ay es que no les he dicho es que ando como loca a ver yo hoy vine acá porque yo me quiero comprar una cartera les cuento mi salario como dentista aquí en cuba no me alcanzaba mucho para estar me comprando no sé cosas que son una necesidad pero que para mí era un lujo como decirte una cartera pues me compraba cualquier paratija y entonces nunca he tenido una cartera buena yo en este vídeo les voy a poner ahora mismo un videíto de las carteras que yo tengo si se puede llamar cartera y de las cosas que yo tengo para salir vaya de las cosas que tengo para salir para que ustedes vean que no tengo absolutamente nada bueno bueno rapidito aquí para enseñarles las carteras miren esto es de una colaboración de un emprendimiento de aquí de la habana que me la regaló para que yo le hiciera promoción lolitas scrunchie se llama esta es un regalo de mi papá que la tengo vaya como un tesoro porque bueno es uno de los regalos que él me hizo por un cumpleaños mío esta que ven acá es bastante vieja me la regaló la tía de víctor y era con la que yo iba a trabajar vean ahí en que el material está todo deteriorado ella lo iba a votar no recuerdo y yo le dije no dame esa cartera que yo la necesito porque no tenía nada para trabajar y esta que ven acá es igual mi mamá la recogió de una prima mía que la iba a botar al basurero porque no la quería y pues mi mamá la recogió y yo le he dado tremendo uso porque como no tenía pues lo otro que yo tengo caballero son este tipo de jabucos así que es lo que bueno no sé si me han visto que muchas veces cada vez que iba para casa de mi mamá estos son los bolsos así que yo utilizo porque son los que le puede echar bastante cosas y hasta ahí caballero eso es lo que tengo pero bueno quería enseñarles esta que es un regalo de un suscriptor véanla aquí de chiapas es de oscar un suscriptor mexicano y pues nada que estas carteras esta carterita bueno es como tipo un bolsito la van a ver que es con la que ando hoy la van a ver en otro vídeo que es el abriendo el paquete que él me manda desde méxico pero lo que pasa es que lleva una parte y la otra parte no ha llegado entonces lo grabé y se los voy a poner completo y bueno sin más no les doy más chachara vamos a entrar a las tiendas para mostrarles todos y los precios de todos recuerden que son a mlc ayer me enteré también que el dólar en cuba por el estado subió de 24 a 25 pesos moneda nacional pero recuerden que eso es por el estado y el estado no te vende los dólares entonces cómo está el dólar si yo quiero comprar por ejemplo estos dólares que yo compré para venir aquí a comprarme una cartera buena como fue que yo los compré a 100 pesos cubanos en la calle porque el estado no me vende estos mlc entonces ya tenganlo en cuenta que cada cosa que me van a comprar pues es un dólar me salió a 100 pesos moneda nacional cuéntenlo así y bueno sin más nos vamos bueno por aquí ya pueden estar viendo esta es la variedad de perfumería por allá está la deportiva pero bueno por aquí hay de todas marcas caballero ahora yo se lo voy a enseñar está el Paco Rabanne el Nina primera vez que escucho esta marca y bueno ya pueden ver por ahí vamos a entrar para que vean mejor buenas vean cómo es que gran variedad de cosas están desde la Nini, Paco Rabanne, Carolina Herrera, Dior, Givenchi pero todos son originales que es como les digo entonces yo quería venir a comprarme uno que es los Antonio Banderas son los que yo conozco realmente no he tenido perfumes así caros pero bueno quiero comprarme el ese pero vamos a ver si en el día de hoy lo puedo comprar bueno la muchacha súper amable me va a dejar grabar estoy orgullosa estoy contenta así es la tienda hay un aire caballero ayer fui a Carlos III igual a dar una vuelta y me quedé mal las tiendas sin aire en todos los lugares las tiendas sin aire otro dato curioso que les voy a decir es que estas tiendas acá están más baratas no es así estas tiendas acá están más baratas que lo mismo el Hotel Manzana el Hotel Manzana está más caro y entonces en el Carlos III también están más caros por ejemplo le pregunté a la muchacha del Hotel Manzana y me dijo que es porque pertenece a corporaciones diferentes por ejemplo son diferentes cadenas por ejemplo aquella es Cime y esta? Caracol ah ya esta es caracol entonces la caracol es un poquito más barato no eso está en dependencia más en dependencia además el comercial que tenga bueno está en dependencia pero yo les cuento las carteras que yo vi aquí de Giorgio que ya se las voy a mostrar más adelante estaban en $30 dólares más menos y allá las carteras eran $100 dólares $159 una barbaridad no les puedo explicar entonces por eso vine aquí además de que aquí hay más variedad y estaban más bonitas pero bueno les muestro la perfumería quiero que me digan los precios a cómo son en sus países por ejemplo los Alicia están a $20 vean por aquí este a $13.50 y más o menos así este que es el que a mí me gusta pero no lo voy a comprar ahora porque quiero priorizar la cartera es el Antonio Banderas aquí está el Shakira Antonio Banderas que ya se los mostré el Shakira por ejemplo está en $23.76 este es de Havana este perfume no lo había visto es a $25.75 este es L'Oreal hay varios miren el Guille aquí hay como unos shampoo o algo son gel gel de baño bueno a nosotros nos hace falta un gel de baño pero realmente no nos podemos dar ese gusto así que vamos a continuar miren está el Pantene por aquí los Shampoo Pantene que bueno está bastante saquen cuenta si son $7.50 multiplicado por 100 serían $750 pesos este es Finesse que los Finesse también son muy buenos pero bueno ahí no hay Finesse ahí lo que hay es Pantene puesto estos son por acá los perfumes Alicia vean que son a $20.75 y tropicana les voy a enseñar también lo que hay de maquillaje por ejemplo hay estas bases que yo quisiera una igual pero están bastante caras están a $17 me salen a $1.700 pesos por ejemplo este que es un no sé si es un corrector no sé qué es lo que es cuesta $16.25 miren esa mini sombra es $38 dólares estos son los desodorantes Nivea salen a casi $300 pesos esto está bueno esto sí está bueno eso lo podemos comprar porque en la calle está más o menos a ese precio y bueno por aquí ven esto acá esto también mi amor no es verdad cuánto costaron los desodorantes Obao que compramos $250 pesos 300 pesos fue casi no 300 entonces este nos da la cuenta igual porque es como 300 pesos así que eso es buena opción no es verdad? bueno esta aquí es de colecciones buenos días por acá estamos viendo ropa así como más elegante más tipo camisas pantalones por ejemplo esta cuesta $44 y no sé si es con el pantalón estos son como pullovers más bien pullovers elegante estoy viendo carteras por aquí véanlas estas carteras no son como las que me gustaría y realmente no sé entonces vean esta tienda es más bien como de como que cosas más bien elegantes vamos a ver los precios por ejemplo este es $23.80 saldría a $2.300 pesos este pullovito que no tiene nada estas carteras no sé el precio pero realmente no me gusta y bueno ya por acá esto vamos a ver por ejemplo un pantalón de esto cuesta $39 dólares sería $3.900 pesos este pullove en $18.20 así que sería $1.800 pesos vemos ahí el tendero victorini póngase el nasobuco bien y bueno pues más camisas y más pullovitos y blusitas entonces no vamos a continuar estoy dejando las mejores tiendas para lo último ahora vamos a entrar a una que es de zapatos esta es como deportiva vean es como de zapatos deportivos que por cierto no me gusta ninguno no me gustan este tipo de zapatos pero bueno por ponerles un ejemplo este es de esa marca y es a $43 dólares vean es como $4.300 pesos saquen cuenta que estos zapatos todos feos yo me los compré por $6.000 pesos entonces es tan bueno porque al final son de marca y están buenas aquí hay chancletas estas chancletas en $35 dólares $35 dólares estas en $24 serían $2.400 pesos y aquí están los zapatos de niños los zapatos de niños son bastante caros también caballero bueno imagínense que esto cuesta $33 dólares y los niños que crecen tan rápido se les queda enseguida sería $3.300 pesos bueno tengan en cuenta caballero que el salario más o menos básico en Cuba es de $4.000 pesos o $3.000 pesos el mínimo es de $2.000 pesos así que vayan sacando cuenta que un salario nada más se va en un par de zapatos y vean aquí estos chiquiticos también por ejemplo miren estos que están hermosos en $29 dólares sería $2.900 pesos estoy súper contenta porque en las tiendas me están dejando grabar yo les digo después un vídeo para youtube me dicen no hay problema todo bien y yo ay que contenta estoy porque es que siempre es un problema ay no puedes grabar no esto no lo otro y entonces hoy sí está saliendo todo súper y estoy contenta por eso ay caballero vean la playa aquí miren vean la playa acá wow bueno realmente ahí adentro había música entonces no voy a poder hablar y es como una tienda de arte arte cubano no sé por aquí vemos pullover estos pullovers no tienen los precios puestos pero son pullovers como más bien deportivos aquí fue donde vimos los fila no es verdad Víctor vamos a entrar aquí a ver qué tal a ver a Ale no está cerrado ay está cerrado bueno les voy a mostrarte desde aquí a ver miren pueden ver por aquí estos están un poquito más lindos son fila dice Víctor me estaba diciendo de los converse por allá hay más zapatos vean por aquí hay más zapatos un poquito más lindos ya les digo los precios oscilan entre 60 dólares es un poquito más caro quizás la tienda está cerrada por eso no voy a poder entrar pero bueno miren por aquí también hay como unos converse miren estos son converses originales y cuestan 86 dólares sería como 8 mil 600 pesos cubanos este cuesta 96 sería como 9 mil 600 pesos cubanos este cuesta 96 también y este cuesta 107 esto acá es una tienda de ropas vamos a entrar ahora ven bueno era muy lindo para ser real así que ya me llamaron la atención el señor de atrás me llamó la atención me dijo que no puedo grabar así que imagino que me estén hasta vigilando voy a ir entonces directo a lo que estoy buscando que es la cartera a ver si me puedo comprar la cartera esta es la parte de afuera como tal del lugar espero que no me caigan atrás y bueno pues nada aquí igual hay malezas y toda esa serie de cosas vamos a entrar a esta tienda que hay carteras bueno pues fue apenas entrar a la tienda y escuchar a la mujer que no se puede tirar fotos no se puede grabar ya como les cuento había sido muy 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 buena la cosa para ser real no dejan grabar caballero por dios no me dejan hacer contenido es realmente esa es la palabra aquí estoy en la yoyo voy a entrar a la de la yoyo ahora que es lo que realmente a mí yo quería venir acá de hecho ya estoy viendo la cartera que me gusta que la vi los otros días quiero comprarme esa porque porque es la cartera que yo puedo utilizar para meter mi pomito de agua todas las cosas que tengo aquí que no me caben una cartera pequeña quisiera una cartera pequeña también pero no hay entonces bueno si hay pero es que yo necesito la grande para poder meter todas las cosas entonces aquí estoy viendo otras también vean desde afuera estas blancas me gusta la negra con me gustan también mucho las carmelitas me encantan las carteras carmelitas y por acá está esta es mi cartera favorita caballero esa que ustedes ven ahí arriba esa media rosadita es mi favorita bueno vamos a ver qué tal yo voy a grabar y si me regañan entonces después veré vean estas visitas a mí me encantaron son a 26 dólares y son Giorgio recuerden estoy ahora mismo en la tienda Giorgio 26 dólares sería como 2600 pesos así que no la veo tan mal ay esta es la cartera pero esta está muy grande esta esta me gusta esa rosada grande y la de atrás esa de atrás amante mira tú le dices yo soy una figura pública y yo estoy haciendo un video de mi día a día entiendo a ese mismo Víctor dice que yo le diga a los que me regañan yo soy una figura pública y estoy haciendo un video de mi día a día ok yo lo digo pero entonces tuviera que buscar al gerente de la tienda para vamos a estar aquí mi amor bueno mi gente no sé si llegaron a ver cuando entré en la tienda un señor que se acercó por atrás de mi y pues me regañó me llamó la atención me dice que no puedo grabar en las tiendas le dije pero por qué yo no estoy hablando nada malo yo simplemente me estoy grabando a mí en la tienda no pero no puedes porque también estás grabando todas las tiendas porque entre ellos se comunican es decir si yo voy a una tienda ya el otro de seguridad está llamando oye hay una muchacha sigue sigue por teléfono grabando en todas las tiendas y entonces pues simplemente que no me dejan es así de gratis no me dejan grabar pero bueno el fin me siento decepcionada por esa parte que es lo que le digo caballero aquí los youtubers cubanos ya está buena idea de callar me lo digo libremente y Víctor está aquí para apoyarme los youtubers cubanos nos vemos muy afectados por este dilema de que no nos dejan grabar en las tiendas no solo en las tiendas en millones de lugares hasta en la calle nos han regañado y por qué tú estás grabando y nos impiden mucho el tema de lo que es crear el contenido es muy difícil aquí por eso les digo al principio estaba súper contenta todas las personas que me dejaron grabar en aquellas tiendas bueno dice la reciente publicación en la Gaceta Oficial véanlo se lo voy a dejar por aquí los consumidores pueden tomar fotografías a los bienes que se comercializan así como los precios que sean de su interés es decir mira esto es en el toque y aquí está diciendo que yo puedo tomar fotografías entonces a ver fotografía fotografía es lo mismo que vídeo yo estoy grabando igual las cosas que yo quiero comprar las cosas que yo veo buenas para mí yo esta cartera no pude grabárselas ya no pude enseñarles esta cartera entonces se la tengo que enseñar aquí ustedes respetando siempre la identidad visual valores y razón social de los centros de comercio si tiendas recaudadoras de divisas internas además de sus políticas comerciales y comunicativas todos los clientes haciendo uso de sus derechos como consumidores están autorizados a tomar fotografías de los precios y los artículos que sean de su interés entonces qué estamos hablando por qué no me dejan grabar por qué pregunto por qué aquí por qué no me dejan grabar sigue leyendo dice aquí en los casos donde se evidencia algún tipo de conducta negativa o alteración ustedes me ven haciendo alguna actitud negativa aquí yo no es yo no he hecho ninguna actitud negativa si de hecho estaba diciendo que estaba buena la opción de venir a las tiendas porque están muchísimo más caras las cosas en la calle entonces caballero es decir tú como consumidor tienes el derecho de tomar fotos a los precios a los artículos de interés de manera normal una cosa normal el cliente tiene el derecho ese bueno mi gente dejando atrás toda esta situación toda esta situación mala vamos a alegrarnos de que he podido comprarme esta cartera que para mí es un lujo se los digo así para mí es un lujo es la primera cartera georgio que he tenido en mi vida y no sólo yo sino también de marca es bueno es la única cartera que yo me he comprado con mi esfuerzo gracias a ustedes gracias al canal gracias a todos y se me aguda hasta los ojos y bueno aprovecho y les digo que si les gusta este tipo de vídeos caballero y quieren igual que me siga arriesgando en las tiendas denme me gusta a este vídeo denme like muchos like y si llega a más de 3000 likes más de 3000 likes pues hago más vídeos de este tipo así que por favor déjame tu like y coméntame qué piensas de esto y bueno pues nada quiero abrir la cartera aquí con ustedes y además de abrirla quiero echar todas las cositas que tengo aquí en esta carterita que no es que no me guste Oscar me encanta esta cartera de Chiapos me encanta tener un pedacito de México conmigo pero producción fíjate se está grabando que esta cosa se para me encanta no es que no me encante pero es que quiero también enseñarles a ustedes esta cartera que va a ser mi primera cartera caballero estoy emocionada entonces pues nada vean las habitas es Giorgio no estoy haciendo promoción pagada no me han pagado ni un centavo déjenme contarles que vean la cartera aquí que belleza caballero se puede estirar así pero bueno me encanta me encanta este tipo de cartera saben por qué porque no es de los esfuerzos que tú te la pones y tienes que estar amarrado no yo me lo pongo y como que me queda larguito vean es como que me queda así medio larguito y puedo ponérmelo de uno solo verdad y así vean entonces me gusta porque queda así largo y entonces eso sí me gusta o si no lo cojo con las manos así de esta forma ¿no ves esta Titi? ¿cómo me queda? me queda super verdad entonces tengo el pomo de agua vacío el pomo de agua pero voy a echar todas las cosas aquí a ver si caben les voy a enseñar el precio yo realmente pensaba me había hecho la idea que costaba 30 y pico de pesos pero no costó 42 pesos véanlo ahí estos 42 MLC serían 4200 pesos moneda nacional es decir sería mi salario completo como estomatóloga es esta cartera pero bueno es un dinero que yo lo veo bien invertido yo sé que esta cartera me va a durar yo sé que esto esto es una reliquia esto va a ser una reliquia la primera cartera mía esto es mucho esto es muchacho oye esas avitas ni se botan ni siquiera las avitas se botan y Víctor riendo atrás de mí bueno cuando se abre se abre así por estas cosas acá y entonces vean como es por dentro me encanta también sobre todo la parte de esta la gente me mira a mí como si yo estuviera loca entonces me encanta la parte de que es cuadrada de que es una forma así como cuadrada y no es como como chunga así medias redondas me gustan este tipo de cartera así le dije a Víctor Víctor toma nota cuando tú me vas a hacer un regalo de una cartera regálamela así que es como me gusta no pegada al brazo y lo otro es que sea así cuadradita si me gusta este tipo este es mi color favorito otro punto a favor de la cartera es el rosa viejo me encanta el rosa viejo y entonces pues nada miren el Giorgio ahí lo dice y vamos a echar las cositas a ver si todo cabe bueno no tiene nada dentro la cartera esto es una enguatada que yo traía para el sol así que la voy a doblar y la voy a meter en la parte de abajo cabe bastante bien y hay espacio este es el monedero mío que me lo regaló una amiguita mía para mi cumpleaños y bueno ya va quedando poco espacio así que vamos a ver este es el gel para las manos también cabe ay el pomito el pomito el pomito que está vacío pero bueno a ver si cabe ya está medio apretado caballero fíjense ya está medio apretado con el pomo de agua el problema es que está la enguatada no la enguatada yo la voy a sacar porque al final me la voy a poner por el sol no no que va que va que va esto queda muy apretado ya entonces la enguatada vamos a dejarla afuera vamos a meter el pomito de agua el gel antibacterial bueno esta toallita que ando con una toallita también cabe aquí ya lo que hay son unos nasobucos para cambiarnos el de eso del micrófono rode dos cepillos porque como nos vamos a hacer el planqueamiento tenemos que tener el cepillo de arriba y bueno pues ya la cartera se quedó a las llaves unas llaves aquí las tenemos y ya la carterita se quedó vacía que también la voy a guardar aquí adentro vamos a ver si cabe y lo otro que voy a guardar aquí adentro también es la javita de yoyo porque mamá esa java hay que guardarla esa java no se puede perder así que ya ven así va quedando a ver vamos a hablar la javita de yoyo porque por supuesto que me voy con la cartera en la mano mamá que tú crees que me la voy a llevar en la java no 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 ya yo voy estrenando cartera que conste que el día de hoy estoy usando el sombrero de shane y la blusita de shane que me regaló mi suscriptor de nueva york entonces como me queda caballero a mi me encantó yo lo amé una amiga mía la esposa de el amigo de nosotros de amigo de motorfort que me dijo niña ve a las tiendas de mls a comprarte la cartera que ahí hay buenas carteras vean estoy en la tienda jennifer me están dejando grabar por ejemplo esta cartera es de 28 dólares vean qué bonita está y hay unas chaquetas súper lindas vean qué lindas pero caballero los precios están mandados y zumbados por ejemplo este vestido está en 35 dólares miren este por ejemplo este no es el precio vean los pantalones si hay ropa linda miren esta blusita por ejemplo si hay ropa linda realmente esta blusa está en 18 dólares serían 1800 pesos bueno las lucitas más o menos en la feria cuestan 800 pesos pero como les digo caballero son ropa que no es de calidad es ropa que es fula por ejemplo este vestido está en 40 y pico dólares 41 dólares pero el vestido está hermoso véanlo qué lindo está me estaba comentando que había una blusita a como 7 pesos porque me quedan 7 dólares pero parece que se vendió ya y este vestido también me encantó igual pero igual está más caro está muy caro están en 41 y aquí también hay pituzas caballero hay bastantes pituzas vean como les dije esta es la tienda Jennifer los pituzas les voy a decir los precios como están aquí 41 dólares es decir 4000 pesos cubanos está estos también hay de diferentes tipos y miren como hay blusas lindas hay blusas bellas miren esta esta está súper linda y este también hay abriguitos de este tipo de abrigos también pero bueno aquí como no hace frío para eso ni nada de eso pero bueno aquí en la tienda Jennifer hay mucha ropa linda lo que ya ustedes saben hay que venir con 500 dólares y te quedas corta hay un overall este overall me gusta cantidad víctor me estaba contando que la cosa de la publicación que yo las leí leí no leí la publicación que yo las leí es del ministerio de comercio interior del min min que min sin a ver esta tienda aquí es la mango tengo puesto una enguadada pero no es de frío es el sol que está haciendo el sol que está haciendo bueno ya los siete dólares que sobraron ya bueno van a ser para víctor que ustedes creen la publicación aquí la publicación oficial del ministerio de comercio la tiene minimizada para si me regañan de nuevo ponerla oye mira lo que hay aquí bueno los siete dólares que sobraron que eran 50 pues entonces víctor se va a quedar con él dice dámelo para entrar a un mercado y comprar algo algo de los de divisas y bueno caballeros pues así yo creo que nos vamos a ir ya y bueno mi gente entonces así ya vamos a ir terminando este video si a ustedes les gustó este video recuerden lo que les dije déjenme su like porque porque si ustedes me dan like yo me voy a ir con la publicación del min sin para todas las tiendas habidas y por haber y voy a grabar porque sí si este video llega a más de 3000 likes sigo haciendo este tipo de videos así que ustedes deciden no es verdad víctor ellos deciden así que bueno nos vamos a las tiendas aunque no compremos nada pero nos vamos y bueno mi gente espero si de verdad realmente que este video les haya gustado ya nosotros nos vamos déjenme en los comentarios que ustedes creen de todo esto que pasó aquí que me regañaron que me compré mi primera cartera en mi vida a los 27 años ustedes creen eso mi primera cartera que las carteras no son un lujo son una necesidad lo que pasa que para mí es un lujo entonces son medio lujo bueno son medio lujo ahí hay música aquí estoy saliendo porque había música para allá atrás y vean esto es como un parqueo aquí esta es la entrada no es la entrada principal del hotel la entrada principal del hotel ya la deben haber visto no es por aquí y este hotel que tenemos aquí al lado es el Melilla Havana Hotel Melilla Havana ¿Qué fue lo que pasó Víctor? me quedé con ganas de enseñarles el documento a los mongos eso me voy a enseñar la regulación el seguir los derechos así mismo es eso que es que no nos dejan tener nuestros propios derechos caballeros si yo no hablé nada en la tienda yo no hablé nada malo yo no hice nada malo yo simplemente estaba mostrándoles a ustedes haciendo contenido para mi canal pero bueno vamos a quitarnos esto de la cabeza y vamos a terminar este vídeo aquí espero que la hayan pasado súper bien conmigo vean el sol que hace y ahora la voy a quitar la enguatada a Víctor para ponérmela y no que vamos a los brazos así que bueno nada espero que se hayan divertido conmigo que hayan pasado un rato interesante ustedes saben que yo los amo muchísimo suscríbanse al canal si no lo han hecho caballeros antes de abrir tenemos que llegar a los 50 mil suscriptores en el canal ya vamos casi por los casi que rompemos los 40 pero todavía no hemos llegado a los 40 así que antes de abrir dame tu suscripción para llegar a los 50 mil chaitos los amamos quinta te de baenza te lapatient te la ¡Chao!